¿Qué es la histología del hombre y los animales? Fue profesor en varias universidades y obtuvo muchos honores en organizaciones científicas. Murió a los 87 años. El parénquima de las gónadas testiculares se caracteriza porque en él van a existir unas estructuras tubulares, los túbulos seminíferos, en cuya luz se encuentran los espermatozoides recién madurados por el proceso de espermatogénesis. Pues bien, entre los distintos túbulos seminíferos existe tejido conjuntivo con vasos sanguíneos, estroma testicular. Las células de Leydig, que corresponden al parénquima por su función endócrina, producen testosterona. La testosterona, que es la hormona sexual más importante en el hombre, su producción se desencadena por un estímulo procedente desde la hipófisis vía sanguínea. La LH, hormona luteinizante, la cual al unirse a su receptor de membrana en las células de Leydig, producirá un aumento de la concentración de AMP cíclico y como consecuencia producirá la expresión de unos genes a proteínas, las cuales son las enzimas que catalizan las reacciones desde colesterol a testosterona. Por lo tanto, la fuente principal de testosterona en el hombre será a partir de las células de Leydig, mientras que en la mujer será a partir de la corteza suprarrenal. No solo están presentes en el ser humano, también se encuentran en muchos otros grupos animales. Las células de Leydig son células cordonales, también llamadas intersticiales del testículo o endocrinocitos intersticiales, que producen andrógenos a base de la aromatización de los estrógenos, producidos por las células de Sertoli. En cerdos hay una gran cantidad de ellas, en ratas inhumanos es menor el número. Las células de Leydig son unas células localizadas en los testículos. Tienen forma redonda o poligonal con un núcleo central y citoplasma o sinófilo, rico en inclusiones lipídicas. En la imagen se observa el núcleo redondo, un núcleo lo prominente. En el citoplasma hay diversos organelos, la célula está rodeada por una matriz extracelular y fibras de colágeno. En el acercamiento se observan numerosas mitocondrias cerca del nucleolo, el retículo endoplasmático liso y algunas gotas de lípidos. Aplicación clínica En ocasiones, un tumor de células de Leydig se desarrolla dentro de los testículos. Estos tipos de tumores son muy raros y por lo general son benignos, aunque pueden resultar en la producción de testosterona en exceso. Un tumor de células de Sertoli y Leydig involucra células de Leydig, así como células de Sertoli, células de apoyo que desempeñan un papel vital en el crecimiento de las células de esperma en los testículos. Los síntomas son similares a los de los tumores de Leydig regulares, pero alrededor de una cuarta parte de los tumores de células de Sertoli y Leydig son malignos. El tratamiento generalmente consiste en una cirugía para extirpar el tumor, con cuidado para preservar la fertilidad del paciente siempre que sea posible, aunque los tumores malignos son tratados de forma más agresiva y podría implicar la extirpación del testículo y radioterapia posterior. El pronóstico es bueno en la mayoría de los casos, debido a que los tumores tienden a crecer más lentamente que muchos otros tumores malignos. El pronóstico es bueno en la mayoría de los tumores de la사랍icia, pero la dominante de los tumores malignos son tan baños, según los tumores malignos son tan baños. El pronóstico es bueno en la mayoría de los tumores malignos, pero el trámono es bueno y es bueno en la mayoría de los tumores malignos son tan baja del tonto. Gracias.